Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a estudiar la continuidad y derivabilidad de funciones a trozos. Así que vamos a ello. Cuando queremos estudiar la derivabilidad de una función a trozos, tenemos que primero estudiar la continuidad. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si en un punto una función no es continua, directamente en ese punto tampoco es derivable. Pero si en ese punto es continua, luego puede o no ser derivable, ¿vale? Pero es importante, si ya de por sí en ese punto no es continua, no hay que estudiar más, sabemos ya que no es derivable. Por eso primero lo que hacemos es estudiar la continuidad. Bien, aquí tenemos esta función a trozos que tiene estas diferentes expresiones cuando llega a estos puntos de ruptura. Para estudiar su continuidad, primero vemos si individualmente hay algún conflicto en el dominio. Pero como vemos, estas son funciones lineales y esta es una función parabólica cuyo dominio es todo R. Por lo tanto, por esa parte no hay ningún problema. Entonces vamos a estudiar la continuidad en los puntos de ruptura, que en este caso son menos 1 y 1, ¿vale? Pues vamos a ver continuidad en cada punto si es continua. En x-1 vamos a estudiarla para saber si una función es continua y varias condiciones. La primera tiene que existir función en ese punto. Por cierto, si necesitáis repasar más a fondo cómo estudiar las continuidades de estas funciones a trozos, os dejo en la caja un vídeo o una lista de reproducción en la cual podéis ver las diferentes explicaciones que he hecho sobre ello, ¿vale? Pues bien, como iba diciendo, primera condición para que sea continua tiene que existir función en ese punto. Así que vamos a ver si existe función en x igual a menos 1. Buscamos donde esté el igual a menos 1, que está aquí, cogemos la función y sustituimos en esa función la x por el valor que nos ponga aquí, que en este caso es menos 1. 3x más 5, pues ahora será 3 por menos 1 más 5. 3 por menos 1 es menos 3, más 5, 2. Y ahora, efectivamente, como existe punto, porque da un valor concreto, existe punto, o sea, existe función en ese punto, pues vamos a estudiar si existe límite en x menos 1. Para ello tenemos que estudiar el límite por la derecha y el límite por la izquierda de menos 1, ¿vale? Derecha e izquierda. Por la derecha, ¿qué función tenemos que coger para sustituir en el límite? ¿Dónde está la derecha del 1? Los valores a la derecha del 1. Pues los valores que sean mayores que 1, perdón, menos 1. x mayor que menos 1. Aquí tenemos la función, la función es 2. Pues bien, sustituimos la de x por 2. Como no hay x, vale siempre 2. No está en función de x. Y ahora aquí, ¿qué función tenemos que coger? La que tenga los valores a la izquierda de menos 1. Es decir, menores que menos 1x, menor que menos 1. ¿Dónde está x menor que menos 1? Aquí. Pues cogemos esta función y calculamos el límite. Sustituimos menos 1 por la x. 3 por menos 1, menos 3, más 5, 2. Muy bien. Pues como dan todos igual, existe límite en este punto y además es igual a la función en ese punto. 2, 2, 2. Por lo tanto, esta función es continua en x igual a menos 1. ¿Vale? Vamos a ver ahora si es continua en x igual a 1. Lo hacemos en este punto porque es el otro punto de ruptura. Tenemos este que es menos 1 y también tenemos el 1. Vamos a ver si existe función en ese punto. Para ello buscamos donde pone igual a 1. Aquí. La función es 2. Como no depende de x, va a valer siempre 2. Y ahora el límite de cuando x tiende a 1. Tenemos que estudiarlo por la derecha. Y por la izquierda. Por la derecha vamos a ver qué función tenemos que elegir. La derecha de 1 son todos los números mayores que 1. x mayor que 1 está aquí. Pues tenemos que coger esta función. Sustituimos la x por 1. 1 al cuadrado menos 3 por 1 que es menos 3 más 1. 1 menos 1 más 1. 1 más 1 es 2. menos 1. menos 3 es menos 1. Y aquí vamos a coger los valores de 1 por la izquierda. Es decir, menores que 1. ¿Dónde está x menor que 1? Aquí. La función va a ser 2. Por lo tanto siempre va a ser 2. Aquí resulta que esto no son iguales. ¿Vale? Por lo tanto sabemos que ahí no va a ser continua. ¿Vale? Al no ser iguales, al no existir límite ya sabemos que no va a ser continua. No continua. En x igual a 1. Luego pondremos todos estos datos. Me los voy apuntando. Y luego estableceremos ya la continuidad y derivabilidad. ¿Vale? Vamos ahora con la derivabilidad. Y ya sabéis, tenemos que empezar haciendo la derivada. Y hacemos la derivada de cada fragmento. La derivada de este que es 3. La derivada de este que es 0. Y la derivada de este que es 2x menos 3. Si necesitáis pasar como se hacen estas derivadas, os dejo el vídeo en la caja de la tabla de derivadas, las más sencillas, que estas son muy básicas. O sea que la podéis ver ahí si queréis. Si x es menor que menos 1. Si x está entre menos 1 y 1. Y si x es mayor que 1. Aquí en la caja de la derivada no ponemos los iguales. Vale. Entonces vamos a estudiar en el punto x menos 1. Vamos a estudiar en el menos 1 por la derecha y el menos 1 por la izquierda. ¿Vale? Menos 1 por la derecha, ¿dónde está? Cuando x es mayor que menos 1. Cuando x es mayor que menos 1 es aquí. Pues ¿cuánto vale la función si sustituimos? 0 siempre va a valer porque no tiene x. Y menos 1 por la izquierda son los valores menores que menos 1. Es decir, x es menor que menos 1. Pues vale 3. Pues como estos son distintos, estos valores, no es derivable en x igual a menos 1. ¿Vale? Ahí no es derivable. Y diréis, venga, vamos a estudiar ahora la derivabilidad en x igual a 1. No. No. No estudiéis ahí. No hace falta. ¿Por qué? Porque si no es continua en un punto, la derivabilidad en ese punto no hace falta estudiarla. Porque directamente no es derivable. Si no es continua, no es derivable. Por lo tanto, conclusión de todo lo que tenemos aquí. Que nuestra función es, vamos a ponerlo, sí, vamos a ponerlo aquí, continua en todos los reales, menos en, ¿en qué punto no es continua? En x1. Por lo tanto, menos en el 1. ¿Verdad? Y es derivable en todos los reales menos ¿dónde no es derivable esta función? Hemos visto que no es derivable en menos 1, pero tampoco era derivable aquí, porque al no ser continua en ese punto, tampoco es derivable en x1. ¿Vale? Y este sería el final de nuestro ejercicio. Esto es lo que tendríamos que poner. Una vez analizada la continuidad y la derivabilidad en cada punto, viendo dónde es derivable, dónde no lo es, dónde es continua y dónde no lo es, nuestro resumen debe ser este. Decir dónde es continua en todo r menos en los puntos que no lo sea y dónde es derivable en todo r menos en los puntos que no lo sea, como en este caso. ¿Veis? Si queréis ver cómo es esta función gráficamente, aquí la tenemos. Como veis, cuando llega a x menos 1, cambia y es una función constante, y luego hay un salto, porque hay una discontinuidad en el punto x1 y continúa como una función parabólica. Como veis, ahí lo podéis ver más claro, para que veáis gráficamente cómo es esta función. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!